La porra del América Arriba del América Arriba del América Hoy Nos vamos a quedar a dormir aquí en el estadio Aquí en el palco para mañana Los invito a los villameroles a quedarse a dormir aquí Ya está La vamos a cambiar, ya se fueron las chivas, ahora toca esta aquí, pero vamos a primera Gracias Bueno, estamos aquí en Villamelón, nos logramos meter hasta los vestidores, mi querido Chagui, nada más que están en pelotas Así es, vamos a aprovechar rápidamente porque vienen saliendo los jugadores Gran partido, bueno, 0-0, siguen por ahí peleando el primer lugar Bueno, sí, nosotros queríamos sacar un resultado positivo, pero no se pudo, jugamos contra un gran rival Y bueno, lástima que no sacamos la victoria Dime rápidamente ¿Te bañaste? ¿Estás sudando? No, pues sí, hace un chorro de calor ahí adentro, sí ¿Qué representa para ti jugar en una institución tan grande como UDG con toda esta historia? Bueno, pues la verdad nos han inyectado muchos valores, mucho respeto hacia la institución Tenemos que ser muy profesionales para representar a una institución tan grande Y bueno, con mucho respeto, con mucho profesionalismo Y para llevar los colores de UDG a lo más arriba Gracias De nada Creo que un partido cerrado, sabíamos que también traen buen equipo Y nosotros también, la cancha también hizo lo suyo, ¿no? Un poco mojada y el balón es más difícil de controlar Pero ahora sí que de los dos lados podía caer el gol, ¿no? Hay cola, hay cola, chavo, hay cola Yo nada más quiero que le digan algo a los fanáticos de los leones negros Que los ven a través de TBC y que cada vez son más ¿Qué les dicen? No, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a entregar el 100% en la cancha Y vamos, nuestro primer objetivo es calificar, ¿no? Así que apóyennos, no nos dejen, nosotros vamos a dejar lo mejor de sí Y los leones Oye, huelen bien bonito Cuando salen, cuando salen, huelen bien bonito ¿Qué loción usas? Un partido muy trabado Pocas llegadas de ambos equipos Y pues bueno, se consiguió, bueno Se sacó el empate, un cero atrás Que es importante Y esperemos que para el siguiente nos vaya mejor, ¿no? Allá en el DF está creciendo mucho nuevamente Esta afición por los leones negros ¿Qué le dices a esa gente? No, pues que sigan apoyando Esperemos que nos siga yendo bien en el torneo Y vamos para arriba, ¿no? Esperemos que las cosas sigan así Y vamos para... Un saludo para los villamelones, por favor Un saludo para mis amigos de villamelones Y echen la ganó Pide elevador porque juegas, no, en minutos Luego tienes que subir No, no se puede elevador, ni cabe Pero bueno, vamos a seguir dando Un saludo para los villamelones ¿Cómo estás? ¿Tras cara de enojado? No, cuál enojado Es viernes, es viernes Van en segundo lugar Van empatados en primer lugar No, disgustados por el resultado Es viernes ¿Qué vas a hacer hoy? Ya terminó tu semana Van en muy buen lugar ¿A dónde irías tú? ¿Cómo celebrarías este segundo lugar? ¿Y este buen principio de torneo? No, pues ahorita una cenita con la familia Y vámonos a dormir ¿La familia o la familia? La familia Muy bien, muy bien, adelante Saludos a la familia, saludos Arquitecto, unas palabras ¿Cómo está Arquitecto? Un placer ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado Arquitecto? Qué milagro ¿Cómo va su UDG? El milagro es de ustedes que los veo No, pues venimos a echarle porras a nuestro equipo En Villamelones la UDG es nuestro equipo, Arquitecto Bueno, qué bueno Está renaciendo Yo vengo diciendo esto Está renaciendo entre las generaciones nuevas Se empiezan Se meten a investigar ahora por internet ¿Quién fueron los leones? Gente de 16, 18 años ¿Y se están dando cuenta de lo que representa este equipo? Sí, es normal Es normal que las nuevas generaciones No tienen la información De lo que el equipo ha sido Pero ahora con internet ya uno se entera bien rápido Pues sí Con internet y si no preguntando también Arquitecto, la fórmula para el éxito de esta temporada Estos poquitos partidos Pero que van en segundo lugar Es haber regresado Haber tenido a esta persona A Sosa Que fue un gran jugador de aquel equipo Creo que es todo Primero que nada Porque ha renacido la tranquilidad dentro del grupo Es el mismo equipo Con tres jugadores menos Que la temporada pasada Eso es todo Ahora hay que ver por qué Mejoró Arquitecto, lo veo muy zen Muy zen Muy zen Vamos a respirar Vamos a respirar con el arquitecto También en segundo lugar Es que le va a la América y yo al Atlas Aparte de la UDG Lo que pasa es que En un juego de conjunto Cuando una pieza falla, falla todo Quitamos la pieza que descomponía el asunto Y se acabó El problema Esa es la máquina Muchachos, felicidades Felicidades, muchachos Gracias Lástima, para la otra los goleamos Para la otra los goleamos Pues ya vemos al arquitecto Casi me quedo dormido No No, porque es tarde Zen Zen No, es la experiencia que da la edad Es la experiencia de Mi querido Sosa Bueno, un jugadorazo Chagui, tú ni te acuerdas Cuando jugaba en la Universidad de Guajara ¿De cuál están hablando? Uh, de aquel tiempo Pero hoy te has convertido Pues en un gran entrenador No, bueno, falta mucho Realmente nosotros que empezamos en esta profesión Es de prepararse todos los días Entonces Poco a poco Nos va aprendiendo Con cursos Con compañeros Los colegas Y creo que en esta profesión Nunca se termina de aprender Oye Y este Y tiene tu equipo Para ganar Para ascender Esta temporada La idea es esa O sea, estamos compitiendo Contra equipos de mucho nivel De jerarquía Y no es fácil Hoy enfrentamos a A León Creo que Le competimos bien Y para nosotros es un buen parámetro Luis, te quiero hacer una pregunta puntual Estamos esperando a No, este va por las ramas y demás Estamos esperando a Cristante Su incursión en este equipo Más allá de la experiencia Que ha tenido por varias Varias canchas En Toluca en especial Hoy vimos hacerle un paradón Que vale Que se queden con este punto Y que sigan empatados En la cima de la tabla ¿Qué te dice a ti Que esté aquí Cristante? Bueno, siempre Este tipo de jugador Es un referente Yo lo veo como una continuación Del trabajo del entrenador Dentro de la cancha Siempre tener jugadores Como Hernán Gente que Viene bien el fútbol Que tiene mucha experiencia Pero que además ayuda a los jóvenes Para uno como entrenador Nos viene muy bien Porque al final de cuentas Uno de repente se la pasa gritando Y te escuchan Y termina ronco Y dentro de la cancha Ellos son los que Muchas veces Van orientando Van encaminando Van dándole continuidad Al trabajo que hacemos acá Un saludo para toda la gente De Villamelones Los quiero felicitar Porque Le dan mucha Le dan Importancia A la liga de ascenso Eso Nosotros los que estamos aquí Lo valoramos Y se los agradecemos Porque Anteriormente No había No había Transmisiones No había Nada Entonces Les quiero felicitar por eso Gracias Ahora muchísimas gracias Y nos va a felicitarte a ti Profe Muchísimas gracias Y la UDG Es el equipo de Villamelones Muy bien ¿A qué le va a la América Yo al Atlas? La UDG Traes muchas más gente Yo le ayudo Se quiere escapar Se quiere escapar Por una puerta Vio que estaba ya puesto el candado Hernán ¿Siempre es el último en salir? Sí Estoy viejito Y ya nadie me quiere ayudar a cambiarme Entonces Oye pero como viejito Un paradón te aventaste hoy Tuve suerte No ¿Qué paradón? No Pasó entre mucha gente Y vino cerca Si la pelota va a un costado Se complicaba Le preguntábamos a Sosa Justo Sabemos de tu historia Por el fútbol mexicano Y de lo importante que ha sido Para el Toluca Y todo lo que has hecho Para el fútbol mexicano Pero justo esa jugada hoy Nos hizo ver Lo importante que es para este equipo Los que no lo seguimos Tan cotidianamente La experiencia que tengas La transmites allá adentro En el vestidor Pero los que vimos esa parada Dijimos Por eso está aquí Hernán Cristante Es que uno si no estuviera Con las facultades plenas Para poder atajar No lo haría O sea De mi parte lo digo Yo no No voy a estar ocupando Un lugar que lo pueda hacer Alguien mejor Y hoy físicamente Compito con Con cualquiera de los chicos Estoy muy bien Entreno muy bien Entonces Eso me da El plus Más la experiencia Más la ruqueza Es una buena Es una buena combinación Oye de hecho Hernán Cumples Dieciocho años De haber debutado Dieciocho ¿Verdad? De haber debutado Dieciocho que debuté con Toluca ¿Mi edad? Bien Desde que empezó a tomar Desde que empezó a tomar No, no, no No, no, no Ni eso, ni eso Pero ¿Cómo te sientes? Bueno, no estás diciendo Que te sientes todavía Con facultades Pero en el aspecto emocional Dieciocho años Bien, feliz Nunca pensé Cuando empecé a jugar al fútbol Y las cosas empiezan a dar No pensás que tu carrera Puede ser tan lojeva ¿No? Uno decía Bueno, los treinta y cuatro Treinta y cinco Ya Estás dando el pasito Al costado Pero Hoy, hoy me siento feliz Realmente estoy disfrutando Mucho lo que estoy haciendo Porque lo Te digo Estoy en plena facultad No es que No entreno un día O no entreno un ratito Porque Estoy cansado Me duele No puedo correr Me siento rápido Nada que ver A cómo se sienten algunos Con menos que yo ¿Eh? Los dieciocho por ejemplo Cansar estas escaleras Nos están matando Hernán Para la gente de la universidad Para el equipo de la universidad Es un sueño regresar A la primera división Porque fue muy doloroso Esta Esa salida pues Del máximo circuito ¿Tú acompañas el sueño? Si pasas a la universidad ¿Seguirías? ¿Irías en ese sentido? No es difícil Yo dije que Bueno, este era Mi último torneo ¿No? La idea es Calificar Tratar de De bueno De lograr lo que queremos todos Vos, él En la directura comercial Nos ha tratado muy bien ¿Eh? Sí, sí Trata bien a la gente Hablan bien de ella No sé Pero sí Pero sí Es un sueño Es un sueño Es un sueño Que Poder Meter este equipo En lo más alto ¿No? Y eso sería Jugarse el ascenso O Ganar el ascenso Entonces Yo no No quito el dedo del renglón Somos un plantel humilde Un plantel Corto Pero Con muchos deseos Muchas ganas Y con las mismas ilusiones Que tenemos Todos En el plano personal Guadalajara Un poquito más calientito Que Toluca ¿No? Sí Hoy no tanto No, no, no Pero sí ¿Qué tal Guadalajara? Muy bien Una ciudad Una ciudad hermosa Espectacular La gente me ha tratado muy bien Con mucho cariño Me han abierto Me han abierto las puertas De sus casas No, no me puedo quejar Al contrario Sí viví mucho tiempo En Toluca Y creo que En Toluca Está mi casa Pero Pero hoy Es como si tuviera años Viviendo acá Así me siento Me siento parte de esto Y eso es Es lo que hoy Me llena Y me Me fortalece ¿Pedimos tres sillas? Cuatro Cuatro cafés Por favor No, ya, ya Hay que dejarlo Que se vaya Una última Una última Oye, te conozco Chocomil Chocomil Ah, es viernes Bueno Agua mineral Ya está cansado Hernán ¿Qué te parece Si nos vamos tú y yo A tomar un café? Gracias Hernán Oye, muchas gracias Una cervecita Gracias por la visita Chicos Vengan cuando quieran Si toman No manejen Saluda A los villamelones A la gente De TVC Deportes Que sigan Los leones negros Un gran saludo A toda la gente De TVC A todos los A todos los videntes Videntes A todos los oyentes Y a todos los que me están viendo Darles las gracias De parte mía De parte del equipo Por todo el apoyo Y bueno Esperemos estar En lo más alto pronto Oye, Daniel ¿El Toluca no lo está No, Toluca ya lo sabe No, le tengo Tengo un amor incondicional Con el equipo Eh... Quiero, quiero mucho A la ciudad Quiero mucho a la gente Las cosas que pasaron Eh... Fueron muy buenas Muy buenas Tengo un gran recuerdo Así que también le mando Un beso grande Un gran cariño Y los amo Adiós O sea Me tengo que ir Total Bueno, mi querido Chagui Mi queridos villamelones Este fue el partido De la Universidad de Guadalajara Y esta fue la visita Al Estadio Jalisco Hablas muy rápido Chavos Sí, así es Así es Así es Oye, no Pero como Porque ya nos vamos No, pero Están muy amables No, aquí me quedo No, no Saluden Saluden La gente Espíjense Es más Váyanse Váyanse ustedes Es que